El régimen izquierdista del presidente Daniel Ortega continúa su persecución de la Iglesia Católica en Nicaragua con varios actos de represión. El sábado 13 de agosto, una gran procesión con la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima iba a preceder a la misa de clasura en la Catedral de Managua del Congreso Mariano titulado María, Madre de la Esperanza, pero el régimen prohibió el acto. Al mismo tiempo, esta semana, el obispo de Maldagalpa, Monseñor Álvarez, fue secuestrado por la Policía Nacional en plena noche. Todavía se desconoce su padrero. Esto después de varios días encerrado en su casa. Las universidades católicas han sido cerradas. Las emisoras religiosas, emisoras de radio católicas han sido cerradas. Tenemos que rezar mucho por el pueblo de Nicaragua y por su Iglesia.